La explanada de la colina Santa Apolonia fue el escenario de una ceremonia nocturna de clausura de la primera fase de excavaciones donde se encontraron valiosos hallazgos culturales. Pertenecen a una época pre-inca, a la cultura caxamarca, mostrando así que Santa Apolonia no solo es un mirador relacionado a la época inca, sino que existe todo un legado histórico y cultural por redescubrir. Centro Médico y Clínica Móvil Municipal continúan atención a transportistas y familiares en caso de enfermedades primarias. Más de 2.500 transportistas y sus familiares lograron atenderse durante el presente año en las especialidades de Medicina General, Odontología, Obstetricia, Control Prenatal, entre otros, informó regidor Henry Alcántara. Gobierno local, junto al Gobierno Regional de Cajamarca, Junta de Usuarios del Río Mashcón, Sedacá, Giminera y Anacocha, estarán a cargo de la elaboración de estudios de pre-inversión del proyecto hidráulico denominado Creación del Servicio de Agua para Riego con Sistema de Represamiento en Hualtipampa Baja, que tiene por objetivo contribuir al desarrollo social y productivo de los moradores del lugar. Henry Alcántara Salazar, primer regidor, anunció que con este convenio se busca que la población tenga mayor dotación del recurso hídrico. Gracias.